En Peugeot Ibericar Motors Cádiz te damos buenas noticias. Trasladamos nuestras instalaciones. Sí, sí, como lo oye. Actualizamos nuestras instalaciones. Somos los mismos profesionales, pero con mejores instalaciones para atenderte a ti y a tu vehículo más cómodamente. Tu nuevo concesionario Peugeot Ibericar Motors de Cádiz se traslada a tan solo 700 metros en la zona franca de Cádiz, ronda del puente sin número. Más información en ibericarmotors.es